Y la Autoferia Popular fue clausurada este domingo con uno de sus mejores resultados, según los organizadores del evento, pues alcanzó un monto preliminar de préstamos aprobados de 2.566 millones de pesos, cifra que supera la versión del 2013. Como nos cuenta Julio Caravaggio, estos empréstitos financiarán un total de 2.138 vehículos nuevos. Este lunes, cientos de personas andarán en carros nuevos que obtuvieron en la Autoferia Popular. Los que tienen esos autos aprovecharon las facilidades de financiamiento que ofreció el Banco Popular, además de las comodidades con las que se llevaron su vehículo. En los cuatro días de exhibición y ventas de automóviles, las expectativas fueron superadas. Y la aceptación ha sido masiva, realmente la aportación que ha dado la ciudad del interior ha sido muy buena. Unos 36% de lo que se financió vienen de la zona del interior. Y es que este año, además de la tradicional compra y venta de carros, jipetas, camiones, gomas, accesorios y otros, hubo charlas, demostraciones y entretenimiento para los niños. Como cifras preliminares, tenemos aprobaciones que superan los 2.500 millones de pesos o unas 2.200 unidades. Sus ejecutivos se sienten satisfechos con los resultados obtenidos, que aseguran ya han sobrepasado con creces las del año pasado. Nosotros decimos que esto no es una feria de financiamiento de vehículos. Esto es una manera de que el Banco Popular, conjuntamente con la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAVE, puedan alcanzar o lograr el sueño de que una persona pueda montarse con vehículos cero kilómetros. En la Autoferia Popular participaron más de 20 dealers y concesionarios. En los 19 años que tiene celebrándose la Autoferia Popular, se han financiado más de 15.000 vehículos. En esa feria de carros, además se presentaron nuevos modelos 2015. Julio Caraballo, NCDN.